¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Yo soy Capi y ¿qué creen? El día de hoy vamos a ver una forma de levantar el balón muy épica, muy chula. Estaba entrenando un día y se me ocurrió este increíble movimiento. Dije, a ver, a ver, he estado leyendo los comentarios de Titanes ahí en YouTube y todos poniendo, hey Titanes, he aprendido muchas cosas por ustedes, he mejorado mi nivel, sí entreno todos los días. O luego, hey Titanes, pongan cosas más difíciles, algo más pro, eso lo hace hasta mi abuelita, eso lo hace hasta mi sobrina. Ok, ok, ok. Me puse a pensar entrenando un día de esos y dije, a ver, una serie de combinación de movimientos bastante diferentes y dije, ¿por qué no hacer una pequeña levantada combinando todos estos pasos? y dije, va a quedar muy chula y a ver si es cierto que los cracks de Titanes pueden hacer este épico movimiento. Recuerda apoyarnos con tu bello like, amigos, para que continuemos con esta serie de videos bastante chulos donde puedas aprender movimientos bastante espectaculares que puedan sorprender a más de uno. Bueno, sin más por agregar, empecemos con este video. El primer movimiento que vamos a hacer es una especie de triángulo, este movimiento clásico del street soccer. Si tú no sabes de qué te estoy hablando, dices, Capi, ¿qué estás diciendo? No entiendo de qué estás hablando. No te preocupes, amigo, te dejaré aquí una pequeña tarjetita para que puedas ir y ver el tutorial y los aprendas de una manera chulísima. Pero bueno, vamos a comenzar haciendo este pequeño movimiento. Lo que vamos a hacer es intentar mover el balón con nuestra pierna fuerte un poco hacia atrás, pisándolo justamente con la suela y a su vez dar un salto hacia adelante y tratamos de que el balón, en cuanto después de hacer este movimiento, pase a un costado de nuestro pie de apoyo. De esta manera. Les recuerdo que a la hora de que el balón pase a un costado de nuestro pie de apoyo, tiene que pasar a una buena velocidad para que nos dé oportunidad de hacer el siguiente movimiento, que van a ser una serie de bicicletas, pero hacia adentro todas, no como comúnmente se hacen que es hacia afuera. Aquí es muy importante saber con qué pierna vamos a terminar la bicicleta, puede ser con tu pierna dominante o la no dominante, ya que el siguiente movimiento que vamos a hacer, que se llama el truco slap, ese lo puedes hacer con ambas piernas, ya depende de cada quien con cuál se le facilite más. En mi caso se me facilita más levantar el balón con la pierna dominante y para este movimiento con la otra pierna, que sería la no dominante, en mi caso la izquierda, sería la que utilizaría de apoyo para poder levantar el balón y utilizarlo como guía. Ya más o menos ahorita me entenderán viendo el video. Pero entonces, el último movimiento que voy a hacer, como en mi caso la pierna dominante es la derecha, la última bicicleta que voy a hacer va a ser con la pierna izquierda. Ahora amigos, aquí viene lo que es un poco complicado, porque una vez que hayamos levantado el balón y esté suspendido en el aire, vamos a hacer justamente así brincando un reverse crossover. Si tú no sabes de qué te estoy hablando, qué es un reverse crossover, no te preocupes, aquí te dejo otra tarjetita para que veas de qué te estoy hablando, en qué consiste este truco y puedas ir, ver el tutorial y aprenderlo y a la hora de que quieras intentar esta épica levantada, no dudes para nada y te salga de manera muy sencilla. Pero bueno, entonces aquí como les decía, una vez que el balón vaya en el aire, vamos a hacer un reverse crossover totalmente épico, se va a ver sorprendente porque después de toda la combinación y hacer este movimiento en el aire, se va a ver sorprendente. Simplemente hacemos el reverse crossover y recibimos el balón dominando o como tú quieras, ya inclusive con la mano se va a ver de manera épica. ¡Gracias! 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 En conclusión amigos, practiquen, dominen al 100% cada uno de los pasos que les fui mencionando para que a la hora de unirlos no tengan ningún problema y la jugada les salga muy chida. También es importante que chequen las tarjetitas que les dejé en sus tutoriales para que también los dominen al 100% y puedan hacer todo este movimiento de una manera más fácil. Y una vez haciendo esta épica combinación, les aseguro que todos, todos, todos sus rivales, todos sus amigos se quedarán con la boca abierta. ¡Jodflix! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para que veas más videos como este más videos increíbles y por qué no activa esa campanita para que te notifique cada vez que subimos nuevo video y bueno amigos cuídense mucho yo soy el Capi y nos vemos en un próximo video ¡Bye!